¡Saludos Marvel Zombies! Hoy os traigo un vídeo muy especial nada más y nada menos que nuestra segunda entrevista y en esta ocasión a Mario García el actor de doblaje de Spiderman en España así que sin más dilación, ¡vamos con ello! Yo de repente empecé con 13 años mi madre hacía bueno, estaba yendo a clases, me estaban dando clases de doblaje y me dijo un día ¡Vente! Así ves como se hace, tal y bueno, fui estaban dando clases a mi madre y pues yo fui con ella y pues cuando llegué, estuve dando un poquillo de clases y me dijo la directora me dijo, oye, ¿quieres que te haga una prueba? y dije yo, vale claro, ¿por qué no? y bueno, probé y dijo que lo hacía bastante bien bueno, de pequeño había hecho cosas pero para radio porque mi madre es pero de radio y pues me dijo que se me daba bien y dijo, vente, te das más clases y coño, y vemos que sale de esto y pues estuve yendo a clases fui y fui y pues al final pues me llamaron y de ahí pues fue saliendo todo así que no estaba para nada planeado y al final pues mira es diferente porque cambia mucho si es una serie o es una película cuando es una película, por ejemplo si es, bueno si es un... depende del trabajo que sea puede ser muy importante o puede que no por ejemplo el papel de lo imposible de Tom Holland, el primero el famoso yo recuerdo que primero fui hice una prueba, claro luego cuando ya estaba elegido tuve la suerte muy pocas veces pasa esto pude ir como a ver la película fui con gente de Telecinco y la pude ver ya te vas metiendo mejor ves de toda la cosa lo que vas a tener que hacer que pocas veces pasa esto y... y nada luego llegué este cuando empecé a grabar bueno tuve la suerte de grabar con Juan Antonio Bayona y no lo vas viendo todo sobre la marcha normalmente lo que tiene este trabajo es que lo vas viendo te van sacando la escena no sabes normalmente no sabes lo que va a pasar lo imposible tuve la suerte con otras películas y tuve la suerte de poder he podido ver la película con Spiderman he tenido la suerte de poder verla ver de que va a ir meterme pero hay otras en las que llego y no tengo ni idea de lo que hago en acero puro solamente había hecho un trailer y no tenía ni idea de nada más yo llegué y todo lo vas siguiendo sobre la marcha no tienes ni idea de lo que va a tocar o sea que te ponen una escena en la que estás gritando porque se te ha muerto el padre ejemplo y claro a ti te pilla de repente y te tienes que meter en la situación entonces es muy bueno es lo que digo depende de la importancia que se le dé si es una película y si es una serie no tienes ni idea de tú vas por ejemplo The Walking Dead llegas tú más o menos sabes a qué personaje haces pero por ejemplo con Carl Grimes yo llegaba no tenía ni idea de lo que pasaba y vas doblando y doblando y lo que va sucediendo es todo muy muy rápido muy no tienes tiempo de prepararlo tienes que prepararte al instante tengo miedo yo también tengo miedo es muy muy complicado y es muy muy difícil antes antes no antes era muy diferente te hablo de hace hace unos años pero últimamente con los años es muy difícil entrar ahora mismo hay que pasar por ejemplo hay que pasar por una escuela y son dos años de escuela y si no es que ni de coña entras y luego claro luego te tienen que elegir te tienen que ver ese enchufe algunas veces pero sobre todo yo creo que es paciencia tienes que tener mucha paciencia yo invito a que si a alguien de verdad le gusta esto del doblaje que lo pruebe y si lo hace por temas de dinero que se vaya a otra cosa porque tarda muchísimo 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 en llegar en llegarte trabajo incluso a mí me ha tardado estuve estuve como un año fuera del doblaje y cuando volví me costó mucho 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 reincorporarme pero si de verdad a alguien le gusta este mundo que pruebe que tenga muchísima paciencia porque yo le aseguro que esto es un trabajo para mí yo cuando tengo que ir a trabajar digo que tengo que ir a grabar no digo que ya tengo que ir a trabajar esto me lo tomo como esto me encanta pues yo te diría la de la de la imposible a lo mejor te diría disfruté mucho porque fue un trabajo fue una pasada pude poder grabar con el director Juan Antonio Bañana al lado que me pueda contar muchas cosas de Tom Holland de la escena del tsunami es una autentica pasada y yo a ese trabajo le tengo mucho cariño y bueno si no fuera porque dobla a Tom Holland posiblemente a lo mejor ahora no estaría doblando al trepamuros pero por ejemplo también he disfrutado mucho con haciendo ahora mismo Spiderman haciendo a Peter Parker me lo he pasado genial muy buen rollo trabajando y haciendo al personaje así que bueno te diría lo imposible ¿puedo quedarme el traje? hazme un favor ¿quieres? no hagas estupideces no hagas nada que haría yo te llamaremos tuve la suerte de bueno que ya lo había doblado anteriormente en lo imposible pero al principio no me llamaron de hecho la peli ya se dobló ya estaba doblada con el chico que vemos en el primer trailer y y pues como que luego se dieron cuenta de que estaba yo por ahí y que bueno pues que dijeron vamos a hacer una prueba y vemos que tal y bueno me hicieron la prueba yo cagado de miedo y pues al final salió la verdad yo pensaba que no iba a salir al final había escuchado la noticia pero yo pensaba que no iba a salir la verdad y menos mal que al final salió empecé a leer cómics de Spiderman de pequeño me había leído alguno pero me leí Civil War por ejemplo y fui viendo de que iba más o menos el personaje no tienes por qué hacerlo yo lo hice pues porque me gusta hacerlo todo bien pero no hay una preparación como tal Civil War lo doblé en un día y medio lo doblé que bueno habla poquillo y pero no bien no hay ninguna preparación en plan de la voz ni nada lo único que sí que me dijeron era que no hiciera nada con la voz cuando llegué recuerdo que cuando llegué hice la prueba yo lo que quería era que me le dijeran claro y pues para aparentarse más mayor empecé a poner la voz si hola soy Spiderman y me dijeron no 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 hagas nada tú tu voz normal no cambies nada y hablar ahora mismo como estoy hablando y eso hice ningún toque de garganta ni nada y en principio la gente encantada en principio es todo muy muy top secret como tú dices es muy de no puedes decir nada bueno cuando me dijeron como Spiderman de Civil War a mí lo primero que se me pasó por la cabeza cuando llegué a casa es decirlo por Twitter y bueno tuve la suerte de que me avisaron me avisó Claudio Serrano y me dijo borra eso porque te pueden dar una te pueden quitar el personaje no puedes decir nada no puedes decir ni que estás doblando la película nada y nada yo lo quité se lleva todo muy secreto y si la cagas te pueden quitar el personaje o sea que están con el ojo ahí puesto no hagas nada que haría yo alucinante activa Red Sacer no 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 vosotros no sois los vengadores de verdad Hulk canta que no vea no hago nada bueno la cuenta pero cuando he doblado la película cuando tenía las escenas con la máscara me tengo que poner una braga y he tenido que hacerlas con la braga todas las escenas por ejemplo también aquí se hace cuando come el personaje yo tengo que comer yo me tengo que meter comida en la boca y tengo que doblar pero sobre todo las escenas con la máscara las he hecho con una braga puesta pasando un cabrón infernal pero aquí las paredes son de papel hubiera molado en plan para meterme en el personaje 100% no lo hacía antes de que me eligieran de Spiderman llevo con él haciendo este deporte tres años casi dos años y medio llevo y no no aunque mucha gente lo cree no no es por afición pura de Spiderman así que los veo y son las típicas críticas de no sé por qué hacéis otro Spiderman si el de Sam Raimi ya estaba bien comentarios de los que yo paso porque creo que es de cajón ¿por qué? y bueno luego hay otras que es sobre el personaje de Spiderman etcétera y yo lo que digo es espérate a la película ya lo ves y ya lo criticas pero si vas a ir con la filosofía de mejor Spiderman es con la discreción de Sam Raimi no vayas a verla quedate en tu casa y ya está porque la vas a ver de mal humor son Spiderman totalmente diferentes y y están bien de verdad yo he visto la película y tengo que decir que no me ha gustado del todo que yo he crecido con el de Sam Raimi pero tengo que decir que este Spiderman está hecho jodidamente si me lo permite y respecto a lo del doblaje a mí lo que me dicen mucho es que cuando sobre todo con estas películas que tienen mucha atención de de ver como se fija más la gente en el doblaje a mí lo que me dicen es que no vea los comentarios no los lea porque siempre va a haber algún comentario de alguien diciendo onda vital ¿lo veis no? y siempre va a haber algún comentario hay muchos comentarios sobre la voz de Spiderman aquí en España que está muy aguda la mía yo flipo porque está igual que el original yo soy muy filar original me he intentado poner puede haber alguna frase que está más aguda y alguna que esté más grave pero está igual que el original de verdad pero recuerdo que me dijeron que no mirara ningún comentario ni nada y yo lo primero que hice por curiosidad es mirarlo y era nada vaya mierda de Spiderman segundo comentario vaya mierda de voz bueno pero no cuando ves alguna crítica buena la verdad es que viene bien pero si empiezo a leerme comentarios acabo con una depresión de caballo totalmente de Marvel las he visto todas pero todas 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 desde Iron Man hasta Doctor Strange creo que fue la última todas las he visto Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia 2 eso he visto todas 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 y desde DC creo que me faltan algunas no estoy seguro cuáles pero me faltan algunas creo escuadrón suicida no me la he visto no soy muy fan pero no estoy seguro creo que también me las he visto todas pero no estoy seguro mis amigos están allí madre mía que alto vuelva a tierra inmediatamente por haber bueno están todos bien gracias si fuera de DC sería por Batman simplemente pero Marvel para mi Marvel es joder soy muy muy fan de las de Sam Raimi porque bueno crecí con ellas yo creo que como todo el mundo de mi generación creció con ellas y es normal que sean sus favoritos pero bueno ahora mismo te diría que mi favorita es Spider-Man Homecoming pues bueno pues no hace falta explicarlo creo he visto la de la de Ultimate he visto y la última que he visto es la de Los Is Siniestros que salió que yo además hago de Miles Morales sí y de hecho gracias a ese papel se dieron cuenta de que estaba yo y que había doblado a Tom Holland así que el desencadenante de todo esto se diría que es gracias a esa serie me mola mucho la saga de de Marvel esta que hay de las sombras o Spiderman no he leído muchos de Spiderman de variedad pero me estoy leyendo ahora las de las sombras o Spiderman y yo creo que los que más me están gustando ahora la verdad no sé me gusta porque es un Peter maduro pero que todavía tiene sus conflictos tiene ese humor característico de Spiderman que además estoy leyendo el cómic y me empiezo a reír así que sí me gusta bastante además creo que tiene como eso que representa Spiderman tiene esos malos tiene todo que que le hace ser Spiderman un buen Spiderman de próximos proyectos que me han bueno me lo han dicho pero no es seguro supongo que Nathan Drake según se ha informado que Tom Holland va a hacer pero saber dentro de cuánto pero según se ha dicho Tom Holland haría de nuevo Nathan Drake de joven así que ojalá ojalá me toque porque Nathan Drake para mí es mi personaje favorito yo creo que es el más fiel de todos yo creo que es el más fiel de todos porque ha cogido tanto cosas que a la gente le gustaba de Spiderman el primero el de Sam Raimi y ha cogido cosas del de Amazing y ha cogido lo que más nos gustaba y las ha juntado y además ha hecho que sea fiel luego están las cosas de que de Ned de de Michelle todo esto pero yo creo que es el más fiel el Spiderman es el más fiel de todos totalmente y para mi gusto mi favorito sabes que yo era el único que creía en ti todos los demás dijeron que se me había ido la pinza reclutando a un crío de 14 presentaré ante el mundo al nuevo Spiderman depende de donde hablemos aquí aunque a muchos no les guste es Spiderman pero de toda la vida desde el primero desde Sam Raimi se dice Spiderman yo no entiendo por qué hay gente que todavía pregunta ¿por qué Spiderman? que aquí Spiderman de toda la vida así que Spiderman creo que te has quedado sin tejado mierda no hay forma de pasar Spiderman ¿puedes cruzarnos al otro lado? no, no puedo cruzaros al otro lado y es Spiderman no Spiderman muchas veces he oído llamarte Spiderman sí, los antiguos ¿tú cómo te llamas? Peter Peter haz cosas para mí eso no me gusta claro, no te gusta y tú eres un don nadie y yo el p*** Spiderman ¿cómo te crees que me siento? ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿os ha molado? ¿qué expectativas tenéis por Spiderman Homecoming? dejádmelo en los comentarios ante todo agradecer a Mario García haberse prestado al interrogatorio de verdad muchas gracias ha sido todo un honor tenerte por aquí y espero que no sea la última os dejo en la descripción su Twitter y su Instagram porque el chico practica el parkour y la verdad es que es alucinante verlos saltar como Spiderman allá por donde va espero que os haya gustado el vídeo si es así regaladme un like compártelo en vuestras redes sociales o allá donde podáis sobre todo para hacer crecer el canal gracias de antemano y si sois nuevos por aquí suscribiros al canal más Marvel Zombie de YouTube si todavía no lo habéis hecho nos vemos en el próximo vídeo ¡están sus saludos! ¿aún no conoces el canal más Marvel Zombie de YouTube? ¡Suscríbete!